Ayúdenme a compartir, ya vieron donde estoy, las bancas, afuera del cementerio, acá está todo, no vengo solo, hey que tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva noche de exploración, a esta noche de suspenso, saludos Emanuel, que tal mi hermano, muy buenas noches, saluditos, ángel, ángel, angelín, muy buenas noches, saluditos Johanna, que tal, como estas, bienvenida, buenas noches, saluditos Emanuel, que tal, bienvenidos amigos, la noche de hoy nos encontramos en un cementerio, muchas gracias Itzel, tomando un corazoncito, muchas gracias por la aportación, nos encontramos amigos, nuevamente con el buen Daffy, transmitiendo por Youtube, para todos los que gusten ver un doble ángulo, saluditos, Sarabi, ah excelente, bienvenida, buenas noches, ya me voy a dormir, dice Emanuel, saluditos, Benny, que tal Remy, buenas noches, Arcelín, bienvenidos, a esta noche de exploración, saluditos, Benny, que tal Remy, buenas noches, arcelín, bienvenidos, a esta noche de exploración, noche de terror, saluditos Itzel, como están, ayúdanos a compartir amigos, igual les agradezco que me vayan ayudando a darle tap tap a la pantalla, tan rápido, saluditos Arturo, estamos llegando apenas, de hecho, miren, les voy a mostrar rápido donde estamos, nada más, nada más, nada más para que se den una idea, lo que nos espera, en la exploración de hoy amigos, mira, ahí está el Mauro, Urbe, que saludos, bravo, uy, sonó algo allá adentro, güey, como una botella o algo, saluditos Anel, bienvenidos amigos, a todos los que se van uniendo, hay mucho aroma, se siente, huele bastante, bastante huele, ahí está el buen Eric, saludos amigos, buenas noches, al igual, pues aquí, aprovechando, estamos amigos, con el buen Daffy, en una exploración más, lo pueden buscar en YouTube, para ver un doble ángulo de la exploración, así es, Negrete Daffy, en Instagram, en Facebook, Negrete Daffy, oficial la página, la otra es Daffy Black, eh, Tik Tok, también Negrete Daffy, y pues YouTube, ayúdenme a llegar a los 5, ya casi llegamos a los 5, jeje, el 5K, pero, todo se agradece a la, a la gente, así que, pues vamos a darle a ver cómo se pone, ya que este lugar es muy bueno, así es, denle, tap 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 tap, ahí al en vivo de, Ey Mariachi, así es, gracias mi hermano, pues venga, vamos, son amigos ahorita las 11 de la noche, 11 con un minuto, de hecho, pues yo creo que, nos va a dar aquí las 12, así que, conforme, se vaya adentrando a la noche, seguro se va a poner más interesante, saluditos Iker, que tal, buenas noches Rafa, bienvenido amigos, ayúdenos a ir compartiendo, y, les agradecería que me ayuden también, con los corazoncitos en la pantalla, para que podamos ir llegando a más personas, voy a, voltear la cámara, Arturo, lo que pasa, es que tuvimos hoy, algunos pendientes, y apenas ahorita, tuvimos, la oportunidad, de venir a explorar, al igual, pues es un cementerio, que ha presentado, cierta actividad, y el hecho de venir más tarde, eh, favorece, en el caso de querer, tener alguna respuesta, o lograr captar algo, más tarde. No te despediré, por favor, en el segundo lugar, por favor, se va a pasar a la mañana, por favor, recibí suerte, en la segunda parte, por favor, que se va a pasar, en la segunda parte. por favor, voy a esa pregunta, sobre todo el pasado, gracias, con losPeople, con la sesión, con la mano, Hoy, ¿a qué hora empezó la actividad en el cementerio general? A las 8, si no me equivoco. ¿De 8 a 10 era, no? ¿De 8 a 10? De 8 a 10, sí. Pero, Erick, estaba haciendo unas cosas, y otra, a los 12 nos complicó. Sí, justo es lo que comentaba. Aquí un servidor. Tuvimos cosas que hacer, prácticamente llegué a la casa. Bueno, amigos, les platico un poco del contexto de este cementerio. Este lugar lo conocemos como el cementerio de las sombras, ya que en transmisiones anteriores hemos logrado captar una serie de siluetas. De hecho, Daffy logró captar una en pleno día. Y al igual, hemos realizado diferentes pruebas con la cajita musical, en donde nos han cerrado la cajita y han hecho sonar sin que nosotros la manipulemos. Sí, es uno de los cementerios que presenta buena actividad aquí en el estado de Yucatán. Nos encontramos en el cementerio de las sombras, a las afueras de Mérida, Yucatán. De hecho, una de las siluetas que captamos se ve justo aquí, amigos, en la parte de aquí, como sale detrás de la tumba y se va hacia arriba, como si fuese hacia el árbol. Hay bastantes velas, ¿eh? Sí, güey, que es lo que me llama la atención. Ya conté cuatro, esta es la quinta, veo que del otro lado todavía hay. Hola. Vamos a poner el sensor. Sí, güey, de hecho, sonó ahí, de ese lado. Uy, vean. Saluditos Rubica, buenas noches, bienvenida. Hola. ¿Hay alguien más aquí entre nosotros? Uy, vean eso. ¿Quién eres? 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 Vean, ahí se está marcando a Daffy. Hola. Saluditos, Angélica. Bienvenida, buenas noches. Vamos a hacer unas pruebas con el Spirit Box. Hola. ¿Escucharon? Saluditos, bueno. Nos encontramos en el Cementerio de las Sombras. Lo conocimos así, ya que en algunas exploraciones se han logrado captar algunas siluetas detrás de las tumbas. Sí, es buena idea, Angélica. Vamos a hacer algunas pruebas con el Spirit Box. Y ahorita ponemos la canción. Hola. ¿Hay alguien más aquí esta noche con nosotros? Sí. ¿Puedes decirme si hay alguien más aquí entre nosotros? Hola, Virgo. A la una. Aguanten, 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 aguanten. A la verga, me acabo de asustar. ¿Dónde está Daffy? Ahí está Daffy, vean. Al lado dijo, sí. Justo dijo al lado, amigos, volteé de reojo y me asusté con la punta esta de la tumba. Pensé que era alguien parado al lado de mí. Vamos. Hola. ¿Puedes decirme cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes decirme? ¿Cuántas energías o entidades hay aquí esta noche? ¿Puedes decirme? ¿Puedes decirme qué? ¿Puedes decirme qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Vamos a mantener la calma. ¿Escucharon que cayó algo al lado de mí? Me estoy sugestionando, banda, y eso no es bueno aquí dentro del cementerio. Ya me está dando culito. Vamos a pegarnos tantito a Daffy, a ver. ¿Escuchaste que cayó algo, güey? Sí, güey. Esa madre fue aquí al ladito de nosotros. De hecho, hay alguien activo, muy, muy, muy activo. Yo ahorita estaba haciendo preguntas en el Spirit Box, güey. Y me decían al lado de ti, hay muchos o somos muchos, algo así, güey. Ve, escucha, escucha. Oigan, oigan. Estamos los dos aquí y justamente están escuchando golpes. Somos muchos, güey. Este cementerio es súper, súper activo. Aquí me dieron un mensaje. En la tumba roja, por ahí iba cruzando. Yo vine con él en Isabel. Oye, ponemos el sensor de movimiento, güey. Ah, oye. Uy, están caminando, güey. Están caminando. Pasos, pasos. ¿Viste cómo están caminando entre las tumbas, güey? Sí, cabrón. Oigan. Oigan, ven, vamos a ver. Sí, es el otro lado, güey. Sí, güey. Aguanta, aguanta. ¿Qué es eso, eh? Es que el cementerio es súper, súper activo. No mames, ahora sí estoy temblando, gato. Es que, es que sí está activo. Te digo que a mí me espantaron, güey. Ahí, este, cuando estaba iniciando el live, güey. Segundo, es mamá la misión, así. Yo soy de verga, güey. Joder. Esta madre fue de este lado, ¿verdad? Sí. Hola. ¿Hay alguien más ahí? Sí, se escuchó como chiflado, güey. ¿Sabes qué te pregunté, güey? Oye, te date que ponga el sensor de movimiento y que abarque todo este pasillo. O en qué... Sí, vamos probando en pasillo por pasillo, ¿no? Sí, güey, pasillo por pasillo. O en cuál primero, güey. Yo te podría recomendar en ese... Escucha, escucha, güey. Oigan, no mames. No mames, están en activo, güey. Están caminando, güey. Oye. A la pierda, vato. Acá está en medio, güey. Hola. Fíjate, igual, y me gustaría dejar la cajita musical puesta, güey. A ver si la hacen sonar, güey. La cajita en un lado... Y el sensor de movimiento en otro, güey. Me late, güey. ¿En qué pasillo dejamos el sensor, güey? Yo he visto en espíritus ácido aquí, en medio. Sí, justo aquí, güey. Aquí yo vi uno, pero no se grabó. Ese yo lo vi, este... Así que nada más fui yo. Ajá. Aquí. Y en el fondo. Pudiera ser aquí el sensor de movimiento de por aquí. Que abarque así ya. Ajá. Lo puedo poner... La cajita donde tú quieras. A ver, güey. Imagínate que sonara una u otra, güey. No, mames. Estaría cabrón, güey. ¿Eh? ¿Puedo poner el sensor aquí? ¿Qué tanto abarca el sensor? Abarca... Creo que 10 metros, güey. Ah, pues sí, güey. Entre 5 a 10 metros, güey. Más o menos. Eh... Ya sé que lo ponga en esa que tienes enfrente y que abarque todo hacia allá. Sí, estaría chido, güey. Va, güey. Aguanta, déjamelo, pongo. Vamos a dejar puesto el sensor de movimiento, amigos. Para ver si captamos algún movimiento. Pero aguanta, güey. No te dejes, güey. No me dejes... ¿Eh? No me dejes solo, güey. Aguántame, aguántame. Ahí está, amigos. Vean. Vamos a prenderlo. Voy a poner el sensor de movimiento. Dicen que cuando chiflan se tienen que ir porque viene algo peor y feo. Tenga cuidado, es una alerta. Ok, Nora. Ahí está, güey. Mira. Vamos a hacer la prueba. Chéquense. Este sensor de movimiento va a estar... Aguanté, güey. Lo dejo estable. Ok. Está abarcando todo el pasillo de allá, mira. Si algo pasa aquí... Ahí está. Ya lo defectó. ¡Chaparrito! Perfecto, güey. ¡Chaparrito! Ya sabes dónde quedó el... Ahora... Si escuchamos sonar algo, amigos, va a ser algo que pase en este pasillo de aquí enfrente. Ahora la cajita musical donde te late, ¿la dejamos en otra esquina, güey? O la dejamos por acá. ¿Te crees que te he echado en medio, güey? Sí, güey. Sí, güey. Es que... Mira, yo la he puesto en la tumba en medio, güey. Y ahí la han cerrado, güey. Es que aquí está lleno de... De... Enfumbes con todo un respeto que se merece. Ah, sí, güey. Es como una fosa común, ¿no? Ah, es como la fosa común, güey. Sí, güey. Estaría chido en la bardita, güey. La neta, ahí sí hay... Es que en todo, aquí es una buena actividad. Pues igual la dejamos hasta ahí, güey. Estaría chido en la barda. Aquí yo tengo una aparición aquí. Sube la energía al árbol, punk. ¿La pongo en la barda? Sí, güey. Pues va, güey. A ver, déjame. Con todo respeto vamos a sentar la lámpara aquí. Y la cajita musical también. Para que ponga la caja musical. Ahí está, amigos. Hasta ahorita. Vamos a poner la cajita musical. ¿La hago sonar, güey? Y luego la dejamos. Ah, sí. Le va a dar cuerda a lo normal. Ok. Para ver si después... Sí. Sola se toca. Le voy a dar un poquito de cuerda, amigos. No tiene truco. Para ver si... No tiene truco. Una vez que deje de sonar, la hacen sonar o la manipulan si que la toquemos. Oye, güey. ¿Ya activaste el núcleo? Ahí sí, ¿no? Está bien. Yo creo que sí, para que no suene mucho, güey. Vale. La voy a sentar allá entonces, güey. Aguántame. ¿Me voy a abrir una esculebra o algo? Parece que no. Todo limpio. Acaban de decir algo a quien... Fue un hombre, güey. ¿Sí? Sí. Dijo como... No. No sé qué dijo. No, no sé si. Con un respeto. Ahí está. No, 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 no. No mames, que la vayan botando de ahí, güey. Verga, güey. ¿Se la llevas o ya no la recoges? Realmente ya la veo aquí. ¿Tú crees que se... ¡Muy bien, saluditos! ¿Tú crees que se... se metan en la cajita, güey? No creo, ¿no? ¿Ustedes son las películas o sí? Puede pasar que sí a alguien le guste y... ¡Uy! Verga. Güey, ¿y si mejor la quito? No, 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 güey. Pero sí me la quiero llevar, güey. ¿Eh? Sí me la quiero llevar, güey. Bueno, vamos a dejarla, güey, a ver qué pedo. Ah, sí hay que dejarla, a ver si suena, güey. Luego me ayudas a exorcizarla. Sí, güey. Va, güey. La quemamos. No, mames. Yo iba a decir a Alexa. Fije, Alexa, ya... Como es la única que me dio, hace caso, güey. Sí. Yo le traigo en la mente. Ah. A la Alexa. Ya le dije que le iba a echar a pelear con el siglo. Ah, sí, cierto. A cualquier espíritu que se encuentre en este lugar, con todo un respeto, nos pueden ayudar a quien quiera hacer sonar esa caja musical o hacer sonar el sensor que está del otro lado para que vea la gente que lo paranormal existe y que existen ustedes en otro plano que mucha gente no puede verlo. Quien quiera lo pueda hacer. Vamos a dejarla ahí. Si suena, güey, no, mames. Vamos, vamos a dejarla. Este es el sensor. Este es el sensor. ¡Chaparrito! Ya, cruzate, güey. ¡Pinche Chaparrito! Cuatro horas que sí suena algo. ¿Eh? No, mames. Si suena algo, me cago, güey. Si suena, nos salimos. Sí, cabrón. Pensé que había pasado en el fondo, pero creo que fue el juego de la luz. Sombra. ¿Qué? ¿Qué? Se canse el gallo para que se escuche mejor. De hecho, es lo que estaba, este, platicando con, 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 con Erika hace rato. Lo que le acabo de contar. El gallo. A ver voy a pedir Al ser con todo un respeto Se me acompaña No Angélica la canción La verdad si está un poco movida la energía Si me da miedito poner la canción No sé Deja abro el espíritu Espíritu, espíritu Hay parte de esa mente Con todo un respeto Amigos Tengo una sensación ahorita Primera, bueno, sí, no sé Primera no, porque Pero de las pocas veces que siento que Si me quedo solito no es buena idea Me siento así un poco inestable Como si De verdad algo estuviera acechándonos O algo así ¿Puedes repetir? Y eso que la neta Ahí chismecito Chismecito, ¿por qué? Díganos ¿Pueden decirme su nombre? Muchísimas gracias Saluditos Melany Bienvenida Amigos Les agradecería bastante Que me apoyen con el tap-tap En la pantalla Para que podamos Ir llegando a más personas Ahí está el sensor, miren De momento no ha sonado No sé si lo cambiamos de lugar ¿Ustedes qué opinan? Lo ponemos en otro lado Están disinuidos a David, ¿eh? ¿Sí? Sí Don, saludos Ese don Eres don travieso Está live ¿Me pueden decir ustedes Si pueden hacer sonar el sensor O la bailarina ¿Pueden decir el nombre? ¿Pueden decir el nombre? De uno de nosotros dos Saluditos Princesa, bienvenida ¿Pueden decir el nombre de alguno de nosotros dos? Saluditos 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 Olo ¿Qué fue esa wey? No mames Se acabó de caer algo ahí wey Wey ¿Lo escuchas? ¡Panda! Acaba de caer algo de este lado. Acaba de caer algo aquí. Pero sí, ahí anduvimos un rato. Quería entrar a la quinta, pero pues... Pues no me animé en la neta allá. Sonó como si le hubieran pegado al cristal. Ajá, como si le hubieran pegado al cristal güey. Sí güey, como si hubiera caído una botella o algo. O una veladora güey. Puede ser que haya caído una veladora. Con todo un respeto, ¿hay algún ser de oscuridad? La verdad sí, güey. Yo igual ahorita estoy sintiendo una energía bien pesada. ¡Anímenme! 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 ¡Así dijo, güey! ¡Anímenme! 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 ¡Anímen! Cambia la cajita, ¿cierto? Se encuentra la niña con nosotros. Oye, cambiamos tantito de lugar los... los aparatos? ¡Síude! A ver, tengo una idea, mira. Caminamos, hijo Vamos a A quitar El sensor de aquí Mira, a mí me late, güey El sensor dejarlo en este pasillo, güey Ajá Aquí, miren Voy a dejar el sensor puesto En todo este pasillo Así, liso, liso Vamos a dejarlo aquí, miren Habló como maya Ahí está, miren Vean Está abarcando todo así ya De hecho voy a hacer la prueba ahorita Aguántame, güey Déjame hago la prueba aquí para que vean A ver cómo se suena Vamos a ver que me cruza Un respeto Un saludo a los familiares De la persona que estuve charlando una vez Están por aquí Con todo respeto Con todo respeto Vamos a retirar la cajita musical No queremos Faltar el respeto Al dije De los familiares No, por el estilo Es que se me olvidó su nombre De esta persona Que venía con su niña Le dije Guau, qué valiente niño Pero que tiene un montón Tiene varios familiares aquí Nosotros nos ha platicado De hecho salió en el live La más suerte que dije Eso es Gracias Gracias Atrás de ti un destillo Esta me da Ponerla ya Vamos a dejarla puesta aquí amigos Van ¿Quiénes van? ¿Puede sonar el gallo? Ahí está amigos Ahí vamos a dejarme Pueden hablar en lengua Así que ¿Qué día es? ¿Miercoles? Miércoles Ah, están los Ciertos Es una transmisión No son malos Dijo Con todo respeto Con todo respeto Si hay alguna energía O alguna entidad Aquí esta noche Entre nosotros Queremos ver Que hagas mover A la bailarina O que haga sonar La cajita musical O el sensor Solo queremos Una prueba Y nos salimos De aquí Si te molesta Nuestra presencia Muévela Muévela O hazla sonar Sal ¿Quién dijo sal? ¿Puente animal? Salud Salud a todos Jorge Ariel Bienvenido Desde hace rato Te dijo Sale ¿Sale? No No sale ¿Vas a decir Un ruido ¿Va a ver? Si Vamos a ver Si le hacen sonar Alguien Alguien que quiera Hacer sonar La caja O el sensor Con ladrido Eso Muy raro Uy 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 Uy, uy, verga Cayendo algo ¿Qué fue esa madre? ¿Qué fue esa madre? Pues sí, también, ¿verdad? ¿Vos acá atrás? ¿Qué fue esa madre? Voy por atrás las tumbas De hecho, en la parte de allá atrás Está puesto el sensor Uy ¿Escucha, va? Se escucha cómo camina Sí, cabrón Oigan, oigan, oigan Oigan, oigan Hola Está escuchando que cae algo No sé si caen cosas o caminan Pero se escucha un ruido Hola, Jair, cabrón, ya estás, güey ¿Viste cómo están caminando, güey? Sí, güey, se escucha clarito Y es en todo alrededor, güey Hola Hola Neta, están caminando ahí, machín Machín, machín, machín Con un respeto No, Jorge, no tenemos El Noah Pues venimos a Vivir una experiencia de suspenso y de terror Mira, igual y están esos filtros de aquí de Tik Tok Que hacen ver como una cara de Una cara de este Uy ¿Viste cómo están caminando acá atrás? Sí Una cara de naranja, si es que detecta a alguien Vamos a ver si lo ponemos Total silencio ¿Viste cómo de momento se quedó así en silencio, bien cabrón? ¿Viste? Sí, los grillos y los pasos Sí Acá quedó el sensor, ¿verdad? ¿Crees que me detectes si me cruzo por este lado? Yo creo que sí, güey A ver, inténtalo Sí Sí, que era en este último pasillo, ¿no? Sí, güey Ahí se nota, ¿verdad? Sí Acuerdo Dicen Ensaya la canción Vamos a ponerla tantito, amigos Ahorita que Que no le perjudico a Duffy Por el copyright Vamos a poner tantito la canción Esta canción yo la escuché En un TikTok Donde decían que si la ocupabas en lugares Que tenían Pues cierta actividad Estas actividades se manifiestan Yo pensé que esto era un mito Hasta que comencé a hacer la prueba Y en algunas ocasiones Me topé con la curiosidad de que sí Ocurrían cosas ¿Escuchaste ese rechinar? ¿Escuchaste ese rechinar? ¿Rechinar no hubo? Ah, así como si hubieran abierto algo así como Ah, bueno Yo Bueno, no sé si fue por la canción Se escuchó como si hubieran abierto algo O una de esas Vamos a poner la canción, amigos Presten mucha atención Ahí va Vamos a poner la canción Vamos a poner la canción Vamos a poner la canción Hola Escuchan pasos Oye, okey, the show is why And if I'll kiss you in the garden, in the night Will you pardon me and sit tall And look at you with me Escuchan pasos Oye, the show is what I'm going to do Escucho que loco caminó rápido Oye, aquí atrás, Quito, güey, sí Es que se está echando bien mamá, güey Sí, cabrón No es porque otros cabrón Que no Eso está tremendo Confronto con el amor Con más comincio Y allí está Se está listando ¿Que esté listo? y no puedo estar aquí oh estaba en una cruz y ahora está arriba y no puedo estar aquí 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 Listo, déjenme nada más lo guardo. Listo, pon la cámara térmica, ah claro Angélica, ok, déjenme la saco un segundito, yo quiero ir a la locación, claro, princes, a una locación, si te animas, pues sí, con todo el gusto, princes, si quieres en esta semana que hay un poquito más de energía, si te atreves a vivir una experiencia con todo el gusto del mundo, te invitamos, ya nada más tú nos dices qué estilo de locación te gustaría visitar, era algo de blanco y después desapareció rapidísimo, Sebastián hermano, en dónde exactamente lo vieron, de hecho ahorita llegando a la casa a revisar el live, el 31, sí, excelente, ya estás princes, con todo el gusto del mundo te realizamos una cordial invitación para vivir una exploración de suspenso, ahí hay parte de huesos, saluditos Eric, así es Tocayo, eh sí hermano, de hecho ya estoy activando la cámara térmica, miren, vean, para los que no saben cómo funciona, cuando detecta una persona la marca con una serie de puntitos, así como está marcando a Daffy ahorita, entonces cuando no hay nadie, es raro ver que marque o detecte algo, y pues sí, hago corrido, oh, lo vieron eso, saluditos Amparo, vean, vean, hola, vean, oye, me está marcando a uno en el pasillo de acá al lado, ¿en dónde? aquí al ladito en el pasillo, ¿con el gos? sí, güey, parado en medio del pasillo, sí, en medio, en medio del pasillo, está parado, ahorita ya se pegó aquí a la tumba, oh, sí, es cierto, está al lado derecho y ya no sale, ahí está, ahí está, hola, 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 ¿qué está en esa tumba? ¿aquí no? sí, güey, en esa sola, también vi uno, chico, en el momento medio del buen, sí, verga loco, es que ya es medianoche, güey, ¿ya es medianoche? sí, a la madre, exactamente, las 12 de la noche, sí, güey, exactamente, vean, ahora ya atrás, me acerco a este, no, no lo quiero llamar, o sea, es que dicen que si lo llamas por su nombre, se te pegan, piensan que le estás dando atención, y se van contigo, y la neta no quiero eso, pero sí me puedo acercar a la tumba, a ver qué nombre es, vean, aquí está, es en esta sola, al parecer son dos, miren, y justamente dos, salen en la toma, ¿lo vieron? me acabo de erizar bien cabrón, esperen, déjenme, me alejo de aquí, tranquilamente, estoy bien erizado, gente, ya está saliendo, mande, sí, güey, sí, estoy escuchando, de hecho, ya voy para allá, pero ya me está dando miedito, muchas gracias, celeste, aquí va, sí, este lado lo escuché, oye, muy grande, oye, muy grande, oye, creo que hay un guardián en la entrada, Aquí siempre ha habido un guardián De hecho siempre lo hay Y es una persona muy grande Si me marcó alguien parado al lado de la entrada De hecho es una persona dormida Si princesa Ya el sensor ya lo guardé en la mochila La oración, si yo creo que ya ahorita Voy a decirla porque ya vamos para afuera De hecho Tiene tanto hace tiempo a Lilia A la LCM Uy caminan wey Están caminando Hace tiempo ya tiene rato Oye esta flor ya estaba acá tirada La flor esta No se wey como que si la vi wey otra la acabo de ver wey pero no se wey ya estaba Yo no me la he fijado No recordé hecho Si amigos pareciera que fueran más de dos De hecho en el Spirit Box hace rato me dijeron que son muchos Algo así me contestaron Somos muchos o hay muchos Les digo que si se siente una energía pesada dentro de aquí ¿Por qué? el spirit box, ok, vamos a activarlo vamos a hacer otras preguntas vi a alguien de blanco, el nuevo, en donde lo viste hermano? ¿dónde lo vieron? escuche, están chiflando si, y están chiflando si, yo me quedé acá parado ¿dónde lo vieron el nuevo? por ahí es mismo donde lo vi, pero de que lado? escucha, va? para ver si se escucha cualquier oído ¿hay alguien nuevas aquí con nosotros? ¿cuántos son? María ¿son ustedes quienes caminan a nuestro costado? o a nuestro alrededor? ¿son ustedes los que están caminando a nuestro alrededor? ¿como te llamas? ¿puedes decirnos tu nombre? sí, güey pero escuchaste, fue una voz diferente, güey ¿quién va? o ¿quién viene? acaba de llegar un viento bien frío ¿soy yo? soy yo dijo corre ¿quieres que salgamos corriendo? sal, dijo sal ¿por qué quieren que salgamos? ¿corremos peligro aquí dentro? ¿corremos peligro aquí dentro? ¿se vio un rostro en el panteón que estaba al lado de tu amigo? sí Ariel, si tienen capturas o algo les agradecería bastante que no las compartan un rostro, güey, al lado de ti ¿al lado mío? sí, güey parece que se contradicen, cierto, sí ¿hay alguien? ¿hay quien le moleste que estemos aquí dentro? pregúntale si está detrás de tu amigo ¿eres tú el que está detrás de Duffy? sí sí, como que alguien no lo deja hablar, cierto ¿no lo deja hablar? sí uy uy qué atrasgo ¿puedes decirme si hay alguna energía o entidad que no les permita expresarse con libertad? sí ¿se escuchó una voz aparte de la tuya como un tejido? sí no fue no fue ni el spirit box ni ni tu voz se escuchó como algo dijo el spirit box, güey creo que sí ¿me tocan? sí ¿me tocan? ¿me tocan, dices? sí dice ahora mismo vi un rostro oscuro por la pared te paso luego la captura ok, Jorge te lo agradecería bastante, hermano sí te lo agradecería bastante, hermano te lo agradecería, porque te lo paso una vez hola hola ¿escucharon una tercera voz? como la de un monstruo es que sí se escucha se escucha raro porque escucha una voz de una mujer después se escucha la voz de un hombre escuchen, escuchen están alterando los perros ¿hablas? sí, güey o sea, ajá su regue escuchen eso ya ah, bueno, vamos, güey sí, igual ya voy para afuera vamos saliendo con todo respeto solo venimos y solo nos vamos solo venimos y solo nos vamos todas las entidades que pertenecen a este lugar este es su tiempo este es su espacio y nada ni nadie se viene con nosotros ni nada nos puede acompañar solo venimos y solo nos vamos todas las entidades que pertenecen a este lugar este es su tiempo este es su espacio y nada ni nadie se viene con nosotros ni nada nos puede acompañar en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén no, amigos, nosotros no traemos a nadie que se esconde aquí dentro tratamos de jamás hacer nada para mentirles todo es completamente real ya ven cuando ocurren cosas, ocurren y cuando no pues también solamente se viven exploraciones de suspenso saluditos ahí a todos los que se van conectando amigos pues ya llegamos al final de esta transmisión les invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguna de las próximas exploraciones aquí en el estado de Yucatán vamos a estar explorando diferentes cementerios diferentes haciendas embrujadas y por ahí también hay un camino que conocemos como el camino del Nahual pero últimamente lo han estado apodando como el sendero del terror ya que cada vez que vamos la pasamos muy muy canijo todavía se escuchan cosas mi instagram estamos como ey mariachi con doble i al final amigos para todos los que gusten seguirnos mañana transmisión sí nos vemos el día de mañana más temprano amigos yo creo que el día de mañana a las 9 de la noche hora méxico yo creo mañana sí va como por ahí a las 9 más temprano sí tuvimos tuvimos ahí varios pendientes así es amigos mañana a las 9 de la noche los esperamos cordialmente atrás de mí pues ya ahí es puro puro monte amigos ya estamos aquí afuera del cementerio amigos para todos los que gusten me pueden ver nuevamente la transmisión si te la perdiste y quieres verla desde el inicio la estaré subiendo al canal de youtube de hecho te agradecería bastante que te suscribas y me regales un buen like estamos como hey mariachi en youtube al igual también tenemos grupo de whatsapp y grupo de telegram para todos los que gusten unirse ahí a compartir cualquier imagen o para enterarse de cualquier noticia acerca de las próximas exploraciones me pueden enviar un mensaje directo en las redes o también le pueden enviar un mensaje directo a nuestra querida moderadora angélica que es la que nos ayuda a suscribirlos y a unirlos al grupo para que no se pierda ninguna de las siguientes exploraciones estamos tenemos pendientes por ahí amigos un hotel el hotel cuarto 14 me adelanto rápido a comentarles en ese hotel trágicamente se quitaron la vida tres personas tres hermanos se cuenta que estas personas eran unos árabes que vinieron a invertir aquí en las costas de yucatán trágicamente y misteriosamente porque no se sabe el por qué lo habrán hecho pero en uno de los cuartos del hotel optan por quitarse la vida y bueno ese hotel actualmente presenta fuerte actividad así que lo más probable es que estaremos visitándolo en estos días para que no te lo pierdas y actives la campanita que nos ayuda bastante amigos eh no me metan más miedo dicen nada no amigos pero honestamente pues si se viene en buenas exploraciones esta semana de halloween así que pues estamos preparando lo mejor para ustedes no se olviden suscribirse activar la campanita y regalarnos un buen like y nos estamos viendo se escuchan que caminan atrás de mi nos estamos viendo mañana amigos con una próxima aventura y una exploración más muchas gracias eric se les agradece bastante amigos a los que se suscriben a youtube ahí tenemos todas las transmisiones pasadas por si quieren pasar a checar eh las transmisiones les recomiendo por ahí el de el de la bodega de la niña son eh pues live muy muy buenos y los del sendero del nahual o el camino del nahual son de los últimos live que hemos estado haciendo y que nos han ocurrido cosas extrañas amigos del día al igual les invito no se olviden suscribirse con el buen Daffy por ahí hermano ya despidiéndonos gracias bro para que se suscriban también al canal gracias pues ahí mañana esperen otro pues otra locación vamos a ver a cual vamos una que este perra 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 si estaría bueno tenemos la otra donde esta el la cosa esta oscura que nos hace ahhh ahhh así es no mas que ya sabes con permiso si cabrón así que la última vez que vivimos ahí no tuvimos suerte pero espero poder ya podamos ir próximamente a esa locación así que esperen un próximo live saludos un respeto y bendiciones y descansen y les mando un fuerte abrazo y un beso y suscríbanse y dele tap 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 así que nos estamos viendo en una próxima noche más chau en las redes como Negrete Daffy así es Negrete Daffy en Youtube en Tiktok y Facebook Negrete Daffy Negrete Daffy y Negrete Daffy Oficial así que ahí pueden seguirme suscríbanse den su like y pues bueno apoyen para seguir este llevándoles más contenido eh paranormal viene alguien se ve una luz verdad si es que vi una luz si si vi que en el árbol wey que reflejó una luz ahorita ajá creo que ya no creo que no así que también ahí es te pueden seguir a Eric en sus redes sociales así estás como hey mariachi no así es mi hermano estamos como hey mariachi también para que pues ahí a todos los que gusten pasar le dejaron likes les agradece de corazón y pues de antemano esperamos que hayan disfrutado la la transmisión de hoy estuvo bueno si estuvo es que está raro los días son raros si tranquilo pero bueno está muy activo no fácil tanta cosa pero si estuvo muy activo pues ahí está amigos les agradezco bastante a todos los que se quedaron hasta el final a todos los que nos apoyan dejando un bello corazón en la pantalla y a todos los que nos envían un regalito muchas muchas gracias amigos en especial muchas gracias a los moderadores que nos echan la mano como cada noche y en especial hoy que ya es de madrugada les agradezco bastante por estar aquí amigos ya saben tenemos un live pendiente el día de mañana así que no se lo pierdan que se debe poner buenísimo amigos pues siempre trayéndoles live 100% reales sin entrar pues en cosas ya como brujos que pelean y cosas así y bueno son pues ya cosas que pues bueno cada quien ¿no? no entro en detalles porque pues tampoco me gusta entrar a mí en polémicas nos vemos amigos cuídense mucho les deseo una bella y excelente noche que descansen y duerman bien sueñen con los angelitos mañana con una próxima exploración si eres nuevo y no te has suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas la próxima aventura nos vemos amigos cuídense mucho que pasen muy bonita noche les mando un beso y un fuerte abrazo como no nos vemos mañana chau chau amigos un beso que descansen nos vemos hoy no voy a dormir no yo también ahorita pues creo que voy a llegar a echarme un baño para despejar un poco la mente nos vemos Jorge Ariel hasta luego angélica claro que sí cuídense mucho amigos que descansen nos vemos en una próxima aventura y en una transmisión más chau chau ahora si me despido hasta mañana vamos a despedir muchísimas gracias a todos recuerden si la brujería existe porque los hasta luego Rubica buenas noches hasta mañana saludos besos bendiciones que descansen chau descansen igualmente amigos chau 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 chau